Sabemos lo tú Ayer me besaste y me pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices que borró casé Que no se acuerda de esa noche Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami tomaste un trago y cuando estés borracha pa' me casarnos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami no pasa nada enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami no pasa nada conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró canse Que no se acuerda de esa noche Ella borró canse Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y buscamos para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las potencias que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Déjennos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Déjennos de jugar Y yo Y yo Y yo Ha ha Pretty Boy Baby Yo soy Meluma Baby Oh no Jajajaja Que viene el TG Y Channel Ganyo Rude Boy Un nene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty Boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor, la pasamos bien Y me van a decir que borro los que hacés No